Y a los gallos están cantando, anunciando el día Y en el monte están reinando, rey de Algarabía Saludando a Liti y Zuma, cantan los orzales Y sus rayos van besando, los verdes jubiales Los ochojos y las torcazas, cruzan en bandada Y en la alegre canto de allá, se oía la alborada Y que Zuma de un de los quito a tristes, te cantan los montes Y te lloras y te alejas, allá por el horizonte Y ven a la otra A la siesta cruzan un tutus, gigis, añaperos Y reflejan sus encantos, lácteos, siesteros El bullito coño alegra, los algarroboles Y se arrastran cara y punca, en los matorrales Las hormigas buscan el nido Y así oían las quejas, de crespines y vidalas Porque allá se alejan Y que Zuma de un de los quito a tristes Te cantan los montes Y te lloras y te alejas, allá por el horizonte Más la luz Gracias por ver el video.